Música Música Ok fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Música Amigos los novios no se vayan, vengan un poco para este lado, al centro de la pista Y luego vamos a abrir con esta siguiente, aro digo para toda la gente, de Dallas, Texas compárens Y esto que suena Para que placer compárens y son más o menos Para los mundiales y los novios y esto que suena, el chico Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!